Atapiadas con prendas moradas, cientos de mujeres en la Ciudad de México salieron a las calles para exigir el cese a la violencia contra ellas, alto al feminicidio y a la impunidad que prevalece, mientras que las autoridades se dedicaron a distorsionar una vez más el sentido de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Integrantes de organizaciones de la sociedad civil, colectivos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Autónoma Metropolitana, feministas y activistas independientes integrados en el movimiento contra el feminicidio, se solidarizaron con la familia Reyes Salazar, que ha sufrido desde 2009 el asesinato de seis de sus integrantes sin que haya justicia en Ciudad Juárez. El 8 de marzo no es una fecha para celebrar, sino un día para reivindicar la lucha de las mujeres, un día más de lucha política para alcanzar lo que nos dijeron que era inalcanzable, demandando nuestros derechos y exigiendo mejores condiciones de vida y laborales. Coreaban las manifestantes desde que partieron del ángel de la independencia. Como testigo del pronunciamiento, el movimiento contra el feminicidio tuvo como testigo al benemérito de las Américas en el hemiciclo a Juárez, donde reiteraron el alto a la impunidad, ni una asesinada más, y que en la guerra contra el narco, las que mueren son las mujeres. En México, llevamos 20 años ininterrumpidos de asesinatos de mujeres desde los primeros casos reportados en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1993, por lo que llamaron a las organizaciones nacionales e internacionales a sumar fuerzas en la lucha contra los asesinatos de mujeres. Con información de Gladys Torres, Laura Romero, TV CIMAC.